Y esta es una canción que en lo personal yo quizás quiero agregar quizás de que tiene que ver parte de mi vida como esto es de carácter, de nuestro movimiento, yo quisiera que escucháramos un poco el mensaje de esta canción para que en lo personal pues hoy vitrifico yo, para que tengo que vivirles con una experiencia solar a través de mi familia y a través de San Colombo, yo quiero agradecerles por salvar mi vida Y mi gente, hoy les quiero decir, de una experiencia que les pasó con familia Mi hermano, han perdido mi vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera